Hola amigos, so para matemáticas quiero que ustedes me practiquen escribiendo el número uno, ok? So es súper fácil escribir el número uno, vayan viendo cómo se escribe. Ustedes van a ir a, ¿se recuerdan que dije primer piso, segundo piso, cierto? Yo quiero que ustedes vayan al primer piso, al segundo piso, perdón, y de allí bajen hasta el primer piso, otra vez. Segundo piso, hasta abajo, hasta el primer piso. So es solamente una línea, niños. Segundo piso y hasta abajo al primer piso, ok? Muy bien, yo quiero mirar fotos de su trabajo escribiendo el número uno, amigos, ok? Y también pueden trabajar con estas dos hojas. So papás pueden cortar las tarjetitas de los números y aquí pueden cortar, hay dos marcos de 10, cortan, lo cortan, nada más necesitan uno y adultos, ustedes les enseñan un número, no importa cuál, y con diferentes objetos, no importa qué, puede ser frijolitos, pueden ser, no sé, puede ser borradores chiquitos si tienen en casa, botones, lo que ustedes tengan, pequeñitos, suficiente para que quepan aquí, ¿cierto? So ustedes le dan el número, la tarjetita del número 3, y su niño tiene que, con sus objetos, llenar tres espacios, ok? Poner uno, dos y tres. Y así pueden practicar con todos los números, ok? So esa es su tarea para hoy día, ok? Espero que hagan aprendido mucho, cuídense mucho y nos miramos mañana. Adiós. Adiós.